¿Semal? Señorita Cantán, buenos días. Buenos días. ¿Tienes tiempo? Quisiera preguntarte algo. ¿De qué se trata? ¿Qué tal si hablamos adentro? Cómo no, vamos. Siéntate, por favor. Ponte cómodo. Gracias. Bien, hace poco te presenté a un amigo aquí en la clínica. ¿Te acuerdas de él? Demir. Demir. Con el que me senté afuera, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Puede parecer extraño, pero tu amiga, la señorita Azu... Tal vez ya lo sepas, la señorita Azu es la madre de la hija de Demir. ¿Qué? Espera, no entiendo. ¿Qué cosa? Lo siento, o sea que ¿no lo sabías? No, no lo sabía. Pero Azu no ha visto a su hija durante años. Dice que ha visto al padre, pero yo no tenía idea de qué se refería al señor Demir. Bueno, pensé que aprovechando la coincidencia, podría pedirte ayuda con algo. ¿Qué tipo de ayuda? La señorita Azu y el señor Demir nos están llevando bien. La señorita Azu quiere llevarse a Oiku. Y Demir, por supuesto, que está en contra. Y ahora Azu presentó una demanda por la custodia. Así que, como ves, las cosas solo pueden empeorar y me preocupa que Oiku salga lastimada. La verdad, no sé qué hacer, por eso quería consultarte. No sé, había pensado que quizás la conozcas mejor y pudieras convencerla de arreglar esto. No sé, tal vez podrías ser una especie de mediador entre nosotros. Mira, si no puedes, no te preocupes. Olvida lo que dije, no quiero molestarte, de verdad. Con mucho gusto. Te ayudaré, no te preocupes. Y Azu también está muy molesta por esto. Tal vez yo también pueda hacer algo por ella. Eh, pero Kandan, mejor no hablar de esto aquí ahora. Tenemos juntos esta noche. Porque de verdad creo que tengo cosas importantes que decir respecto a esto. Está bien, sí, estaría bien, gracias, quedamos en eso. Pero hoy no puedo, ¿puede ser mañana por la tarde? Seguro, claro. Bien. Eh, no te molesto más, nos vemos mañana al almuerzo. Bueno, nos vemos y gracias de nuevo. De nada, gracias a ti, solo espero que podamos hacer algo y ayudarlos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás? ¿Ya llegaste? Bien, bien. Estoy a punto de irme ahora. Te recogeré entonces. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.